Da gusto ver cómo vamos avanzando en lo que es el respeto al medio ambiente. Y el respeto al medio ambiente debe ir de la mano en comunión con el avance y el desarrollo. Porque estamos cansados de avanzar nada más y olvidarnos de nuestro medio ambiente porque acá vivimos con nuestras familias. Por lo tanto, un producto, una propuesta que nos permita reciclar no solamente los cartones, los papeles, los productos orgánicos, eso ya se hace, ya no es un tema nuevo. Eso tenemos que masificarlo, tenemos que institucionalizarlo hasta en nuestras casas. Debemos tener la posibilidad de separar la basura orgánica de la no orgánica para ayudar así también al reciclaje que tienen que hacer los municipios. Pero ahora estamos viendo también un avance en lo que es el reciclaje de productos terminales en los hospitales y que son de alto riesgo, como puede ser una jeringa que puede tener el virus de una hepatitis, de sida o lo que sea. Y eso hemos visto en el pasado como los hospitales lo encargan al servicio de recojo de basura y muchas veces por la conocida ley del menor esfuerzo, lo llevan y lo botan al río. Hasta que se descubre cómo se están, dónde terminan las jeringas, las gasas, y todos los apósitos y todos los restos que pueden generar riesgo a la buena salud de nuestros hijos y de nuestras hijas. Este producto, esta cámara que permite triturar, permite esterilizar y permite dejar ya un producto no riesgoso para la salud, no es una cosa fuera del otro mundo. Cuesta 4 millones de soles aproximadamente y es con tecnología francesa, me parece, ¿no? Pero esto lo podemos decir nosotros. Lo que acabo de ver es como una marmita de cocina a vapor y simplemente el ascensor que lleva a la máquina esta, la trituradora, el Perú, los peruanos tenemos, las peruanas tenemos la capacidad de hacer esto y mejorarlo todavía. Así que creo que cuando decimos esto debe estar en cada región, yo creo que debe estar en cada hospital. Y ese es el trabajo del Ministerio de Salud y del Ministerio de Trabajo, es salud. Porque es importante esta buena práctica. Más aún cuando nos venimos a la COP, a la COP 20, que es en diciembre tenemos la conferencia sobre cambio climático y avanzar en esta masificación de estos sistemas de reciclaje de desechos quirúrgicos, es importante, es una muestra ante la comunidad internacional y ante nuestras familias, que desde el Estado tenemos conciencia que el avance, el desarrollo de nuestras formas de vida no pueden ir divorciadas, no pueden ir divorciadas de lo que es el respeto al medio ambiente y el respeto a nuestro entorno. Hoy día estamos viendo como la deforestación de la Amazonía, producto de la minería ilegal a la cual queremos formalizar. Estamos construyendo canales de formalización que antes no se habían hecho. Y es un tema importante porque estamos cuidando el medio ambiente que es de todos, de los 30 millones de peruanos y que va a impactar en toda la humanidad. Y estamos tratando de crear canales de formalización a través del diálogo, a través de entender que detrás de una actividad hay una familia que vive. Pero también tenemos que entender que también hay 30 millones de familias que son impactadas negativamente cuando talamos, deforestamos la Amazonía, talamos los árboles de manera indiscriminada. Tenemos que entender que todos somos una gran familia y el respeto es el respeto a la comunidad también. Y es por eso que aplaudimos este tipo de prácticas que nos ayudan a darle calidad, a darle valor a nuestro sistema de salud. Y qué mejor que ahora trabajamos con políticas multisectoriales. Tenemos al MinSA, pero también tenemos al Ministerio del Ambiente que trabajan de la mano, sin pelearse. Y buscamos resolver problemas que hoy día son latentes, pero que son solucionables. Por último, también quiero señalar que es importante la atención médica. Yo ahora que estoy acá, los veo a ustedes y quiero aprovechar de que la reforma de salud que se ha hecho tiene como finalidad atender mejor a la gente, a las familias. Esta reforma trata de resolver los problemas. No lo resolvemos todos. Muchos problemas todavía quedarán. Pero avanzamos, avanzamos porque queremos que nuestro sistema de salud cada día sea mejor, que nuestros profesionales de la salud encuentren una carrera, encuentren mejores sueldos, encuentren mejor ambiente laboral. Eso es lo que queremos. Pero la finalidad es tratar con cariño, tratar con amor a nuestros familiares que por cuestiones de salud vienen acá a visitarnos a un hospital. Por eso es importante ver todos los detalles, hasta la cola, que están soleándose en el verano, más si son madres gestantes, más si vienen con criaturitas. Tener los sistemas de seguridad acá, los hospitales también deben tener sus cámaras de videovigilancia. Hemos visto cómo hay casos en los cuales vienen las mamás trayendo al bebé porque no tienen con quién dejarlo y se lo pueden robar. Y ya se han dado casos, felizmente los hemos recuperado, pero que tenemos que trabajar todos juntos para que los hospitales sean ambientes seguros. No solamente en el tema del reciclaje, sino en el trato a nuestras familias que vienen a atenderse. Nadie se va a salvar de ir al hospital. Más tarde o temprano, pero van a ir al hospital. Así que mejor hagamos un buen trabajo todos juntos. Muchas gracias.